La verdad que es un reconocimiento muy importante, potencia un poquito toda esa labor de años que llevamos trabajando en esta solución, bueno la empresa lleva muchos años dedicada realmente al sector del software empresarial y esta solución concretamente que es la sujeta al premio pues la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande, ha sido un sector nuevo para nosotros, hemos entrado, hemos crecido en él y la verdad que es un momento ahora muy importante porque estamos en el máximo esplendor del crecimiento, estamos empezando a internacionalizarnos con lo cual creo que es un momento muy muy importante y un momento clave para nuestra territoria profesional porque creo que podemos aportar pues es una solución muy importante no solo a nivel nacional sino también internacional y bueno nuestra vocación además de ayuda y de servicio al cliente pues creo que puede ayudar a que eso pues mejore, perdure y continúe creciendo. Pues la verdad que muy cómodos, la verdad que muy bien, el sitio es espectacular, estamos en un entorno la verdad que idílico, es decir es un entorno cómodo, es un entorno agradable, el rodeado de profesionales tecnológicos, la verdad que es un orgullo porque a nivel nacional pues es verdad que estamos gente de diferentes puntos de España, de digamos ámbitos diferentes dentro del software, dentro de la tecnología, dentro de la investigación y es muy agradable porque permite incluso conocer la opinión o la forma de trabajar de todos los profesionales que enriquecen pues siempre y a mí siempre personalmente y a nosotros siempre nos gusta poder participar en conversaciones que lo que hagan es crecer a uno, hacer crecer a uno profesionalmente y bueno pues la verdad que muy contentos.